Weave, el seguro de auto que va contigo, presenta Me llamo Pablo Machado Gómez y pues no me había entrado a la convocatoria, me la mandó un amigo la fiesta monumental, mandé un comprobante de que nací el 31 de enero, vine al estadio me regalaron mi boleto, nos llevaron a los vestidores del estadio, entramos por las bancas, me tocó hacer el micrófono en el protocolo de la Copa MX después nos trajeron a esta zona que está muy chida y vinieron los jugadores con nosotros, vino Cruz, vino Reyes, Salas, Garnica y ahí los pudimos saludar y estuvo muy chido, un cumpleaños muy padre, un cumpleaños muy padre No, la verdad no fue de imprevisto, tenía otros planes y los cancelé para venir al estadio a ver al Atlas Que sigan apoyando al equipo, por algo somos la afición más fiel y que siempre con el Atlas y mil veces arriba al Atlas Mi nombre es Federico Morones Mi día ha sido muy especial, creo que era el mejor, el mejor del año Fui a trabajar en la mañana, después pasé mi cumpleaños con mi familia y ahora estoy aquí Son muy buenas, incluyen a la afición y eso hace que haya una cercanía entre afición y equipo Un saludo a toda la fiel, mil veces arriba al Atlas Guive, el seguro de auto que va contigo, presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!